¿Qué es la tierrita? Es paz, la tranquilidad de la familia, es el amor, es la vida. Al volver a casa, seremos de nuevo nosotros mismos. El peso de los problemas causados por otros desaparecerá. Necesitamos regresar, volver, rehacer nuestro camino, nuestro destino destruido por los del gatillo. Pero, qué grato es volver a casa. En un sueño, se convierte en un sueño. ¿Va a ser Renato? De que el niño venga, ¿cierto? Y se le salga una lágrima. Pero como con la carita así. Y papi, pues queda pegada y la plata la comía. Algo como así. ¿Qué dilema es que el niñito llora? La idea es que no llores, porque el problema es hacer llorar a ese niño. Porque no es solo arrugar la cara. A ver, ponte triste a ver y yo te veo triste. No, que cara de triste. Mata triste. A ver, ayúdame su puesto. ¿Quién se deja ese? Agále, agále, ponte triste. Es como si estuviera llorando. Se me colocó triste. Con un costal, ¿verdad? Ustedes propusieron que fuera con un costal. Y una gallina. ¿Qué coge de una gallina? Y el perrito. Ay no. Y el perrito. Buenas. 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 Entonces, entonces nosotros. Mira, mira, con ese. No, con una gallina. Ah, ya, y un perrito. Ah. Ajá. Entonces, y el niño. En este caso. Pero debemos elegir en cuál es que va a actuar el niño. Si el va a actuar en este o en el otro. Porque en los dos me imagino que no podrá. ¿Cierto que no? ¿Cómo me ves? Ay, el machete quedó colgado allá. Bueno. Yo también me voy a ir a cambiar. Muy colorido. Y el peladito. Y el peladito. Se asoma ahí. Se asoma ahí. Se asoma ahí. Y el peladito se asoma ahí. Dice lo que va a decir. Te asoma una vez. Acá con el altanero. ¿Y cuál es el peladito? ¿Cuál es el peladito? El que vino con nosotros. Ajá. Se perdió. ¿Por qué regañas a mi mamá si tú no dejas nada para comer? Eso es lo que vas a decir. ¿Listo? ¿Por qué regañas a mi mamá si tú no dejas nada para comer? ¿Listo? Uno. ¿Por qué regañas a mi mamá? Y tres. Papi. ¿Por qué regañas a mi mamá? Ay. Corta, corta. Traga, traga, traga. Listo. Tiene que ser bravo. Bravo. Vale. Uno, dos y tres. Papi. ¿Por qué regañas a mi mamá si tú no dejas nada para comer? ¿Por qué regañas a mi mamá si tú no dejas nada para comer? Pon una cara ruga, ¿cierto? Pon la cara de comer. Papi. ¿Por qué regañas a papá si tú no dejas nada para comer? A ver. Pon la cara de la señora Bravo. Como si estuviera... Uno, dos y tres. Ya sal. Papi. ¿Por qué regañas a mi mamá si tú no dejas nada para comer? No te... Bravo, bravo. O sea, cuando digas no sonrías. Papi. Si no abre la boca, ven y yo. Papi, ¿por qué regañas a mi mamá si tú no dejas nada para comer? Listo, listo. Y ahí empiezas a hablar. Entonces tú estás recogiendo tus vainas y yo... Ve que ya conseguimos un actor para el abuelo. El abuelo. Él tiene que estar en la cocina. Tú estás aquí en la cocina a ver lo que estás haciendo. Y él de entrada. Sí. Ah, también podemos hacer un documental. No, no, que hay en un muguito, mire. Entonces, y le echan un vaso. Cuando él lo recibe, esto es lo que él come, guarda y el boke se agua. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde tan tarde que digo de monte con hambre? No, 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 no. Y ahí se asoma el muchacho. Ah, para que le pase a usted que está peleando con mi mamá. ¿Eh? Dime que es hora de almuerzo. ¿No había? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, pero... Bueno, no, a ver. Verdad. Todos los días llega uno y no encuentra entonces nada que comer aquí, hombre. Usted puede creer. ¡María! ¡Oh, María! Siempre llega uno de trabajo y no encuentra nada que comer aquí. Mira, amigo. Aquí lo que hay es agua. Corre. Esto es lo que tú me vas a dar, María. Esto es lo que tú me vas a dar. ¿O es que tú crees que yo estoy jugando en monte o qué? A mí me hace el favor y me cocinas algo. Es que para eso es que tú te quedas en la casa. Pero mi hijo, ahí sí no hay nada. Mi hijo, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Mira, ¿cuál? Siempre me sales con lo mismo que no hay nada. ¿Te vas a mamá una garnata? ¡Pájame! ¿Por qué vas a pegar a mi mamá si tú no dejas nada para comer? Ahí ella lo tapó. Pero sin reírte, sin reírte. Tú vas a estar serio. ¿Cómo está? Papi, ¿por qué la vas a pegar así? Tú no dejas nada para comer. Solo hay agua. Agua, María. Eso es lo que tú me vas a dar a mí. ¿Es que tú no me respetas o qué? María, yo paso todo el día trabajando. No, papi, ¿por qué la vas a pegar a mi hija? Papi, ¿por qué la vas a pegar a mi mamá si tú no dejas nada para comer? El hecho es que tú... Tomate tu tiempo. Como tú lo estás haciendo está bien, listo. El hecho es que ahora tú lo vas a decir un poco más pausa cuando dices. ¡Papi! ¿Por qué le vas a pegar a mi mamá si tú aquí no traes nada para comer? Si tú aquí no traes nada para comer. O tú aquí no traes para el mercado. ¡Papi! ¿Por qué le vas a pegar a mi mamá si tú aquí no traes nada para comer? ¡María! Siempre uno trabaja en diálogo y nunca encuentra nada para comer aquí, hombre. ¿Usted puede creer? ¡Agua, María! Eso es lo que tú me vas a dar. ¿Es que tú no me respetas o qué? Hombre, yo me mato todo el día trabajando en el monte para que tú me vengas a salir con un vaso de agua. Hazme la comida, María. El que pasa es que tú te quedas en la casa. ¡Ay, mi hijo! Pero si no hay más nada que hacerte. Mami, pero si no hay más nada que comer. Mi hijo, pero si no hay más nada que comer. Pero si no hay más... Si no hay... ¡No! Mi hijo, pero si no hay nada que comer. Entonces invente lo que sea, pero no. Hágame la comida. Te vas a mamá una de las... ¡Papi! ¿Por qué le vas a pegar a mi mamá si tú no le das nada para comer? Eso es lo que tú me vas a dar a mí. Lidia que corte. Vamos muy bien, vamos muy bien. Lidia que corte. Mira, lo vamos a hacer más. Vamos a hacerlo más. Hágale. No, más suave, más suave. Vamos a hacerlo suavecito como parejo. No hacerlo tan rápido. Yo te lo quito y te lo voy a entregar. El rollo es la arrancada. A mí me preocupa la arrancada. Uno, dos, tres. Ahí está. La práctica ya le dio a mí. ¡Uy, muy bueno! ¿Qué quieres? Excelente. Listo, hágale, hágale. Quiero que yo ya sé qué le apareció. ¿Qué tengo que hacerle acá? Vamos a ir. ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos a ir. ¡Vamos a ir. ¡Vamos a ir. ¡Corte!